Megatendencias organizacionales. El mundo se está volviendo cada vez más complejo y por lo tanto es necesario comprender o incluso prever un entorno externo que es menos predecible por naturaleza. La única manera en que las empresas e instituciones pueden prepararse adecuadamente para el futuro es observando y analizando las megatendencias y considerando la manera en que éstas determinarán la sostenibilidad y la competitividad de la empresa. Las megatendencias son consideradas como fuerzas globales que definen un mundo futuro con un impacto potencialmente de largo alcance en las empresas, las instituciones públicas, las sociedades, las economías, los entornos, las culturas e incluso en la vida personal de los individuos. Por lo tanto, es fundamental que las empresas sean conscientes de las megatendencias mundiales ya que permitirán a las organizaciones impulsar el crecimiento y la innovación en un entorno en rápida evolución. Las empresas y las instituciones públicas reciben de la sociedad los recursos necesarios para soportar su quehacer. Su debido uso es tan delicado como importante para que la confianza pública no se vea defraudada en relación con la correspondencia de los resultados ofrecidos y las expectativas sociales. Esto permite, en principio, mantener el respaldo social en forma de reconocimiento y apoyo económico. El problema histórico de la corrupción en México, visto incluso como un rasgo cultural de nuestra sociedad, ha dado lugar a una efervescencia de iniciativas y movilizaciones que buscan acabar con este problema. En este sentido, una de las megatendencias a nivel global es la lucha contra la corrupción y es que con todos los avances tecnológicos, cada día es más común que se hagan denuncias en medios digitales o que los involucrados en actos de corrupción queden expuestos en las redes sociales. Escándalos políticos han sido detonantes de un cambio a nivel mundial en el que se contempla un mundo más vigilado por la misma sociedad. El Banco Mundial, la OCDE y la ONU han trabajado en la promoción de leyes institucionales enfocadas en el control de la corrupción. Destaca el trabajo de la organización Transparency International gracias al que se ha dado a conocer cómo impacta a las sociedades la propagación de la corrupción en el mundo. En términos generales, las megatendencias relevantes para la introducción de los temas del curso son Decadencia del sistema político Falta de credibilidad social Baja eficiencia y disminución en términos reales del gasto gubernamental Inconsistencias de las exigencias sociales y gubernamentales Velocidad del cambio tecnológico Competencia globalizada Mayor conciencia política de la sociedad Y altos niveles de información en todos los aspectos Conciencia política de la posibilidad social ¿acto? Ya ¿Qué?